La falta de hidrocarburos, frente a inversión de 7 millones de dólares en México, señaló en Morelia Giovanni Aloitimeus, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. En rueda de prensa, dijo que esta inversión depende de la aprobación de la reforma energética en México. Hoy les puedo decir que hay más de 7 mil millones de dólares por parte de inversionistas mexicanos y extranjeros en aplicar en este país el momento en el cual tengamos nosotros la certeza y disponibilidad de hidrocarburo y de hidrocarburo a precio competitivo. Dijo que el sector industrial en México se encuentra en alerta ante la escasez y carencia de los hidrocarburos, ya que ha mermado sustancialmente su producción en varias ramas. Hoy en día hay insuficiencia en los hidrocarburos mexicanos. O sea, el gas se importa, el gas se importa caro y la industria no puede crecer si no tenemos los deshidrocarburos para poner plantas en este país. Punto. En una gira en la capital michoacana, Aloitimeus lanzó un llamado emergente a los diputados y senadores para aprobar esta reforma. Concientizar mucho a nuestro congreso, a nuestros diputados, de que quien más le da hoy en día empleos a los mexicanos es la industria. Y con una buena reforma energética como la que se está pronunciando y promoviendo, aceptada y en marcha, la cantidad de empleos y de dinero que vamos a invertir en este país es mucha. Sin precisar número de cierre de empresas, el vicepresidente de la CONCAMIN dijo que la disminución de hidrocarburos en México se ha impactado ya de forma importante el crecimiento del sector industrial. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV.